Si yo fui una olaya No vería lo que nunca fui No vería lo que ya viví Sentiría lo que ya viví Sentiría lo que nunca fui Si yo fuera a volar No vería lo que nunca fui No vería lo que ya viví Sentiría lo que nunca fui Estoy muerto Estoy despierto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Comenzar Deporízame Analízame Analízame, analízame Si yo fuera a volar Si yo fuera a volar No sería lo que nunca fui Sentiría lo que ya viví Sentiría lo que ya viví No sería nada Es mejor dejar las cosas Tal cual 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 Gracias por ver el video